Buen día, ¿cómo están? Bueno, hoy en mi huerto familiar vamos a multiplicar y plantar ajo Es lo más sencillo que hay Un diente de ajo, lo separamos y sacamos todos los dientes Una vez que sacamos los dientes de ajo los vamos a plantar en nuestro huerto con una separación de 10 centímetros entre cada uno Luego tapamos con un máximo de 3, 4 centímetros de tierra y como siempre terminamos con el riego para que empiece a humedecer y a germinar nuestros ajos Aquí al lado, ¿se acuerdan? Ayer hemos plantado rábanos Ahí están nuestras habas Y aquí están los ajos que hemos puesto hace aproximadamente un mes Así ya tenemos dos filitas de ajos por cada fila unos 10, 15 aproximadamente Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente video y suerte con sus huertos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!